Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí, ¿eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina, que en fin, es un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. Recita, ¿no? Me han dicho que te diga recita. Nuevo, ¿cuántos días vas a venir? Y digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, el arroz, o tú vas a estar aquí de pinche. A las 2 de la noche dices, bueno, vas a descansar ya. Se ha limpio la cocina todo, que mañana se inaugura el restaurante, coge las 20 paelleras esas, y estaban en su mojosa. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hecha en el agua, y con el azahar del agua se limpian las paelleras. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa, se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. ¿Con la azahar del agua? Con la azahar de... El azahar es en los naranjos. Dice, llego a la cocina, eran las 2 y media de la noche, para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las 2 de la tarde, ya están aquí. Miren, bañado. En las chanclas. Todo despeinado, porque no me dio tiempo o nada, ponerme las pidoras, plancha de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras mojosas por día? Colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. Conviene que te entienda alguien más, porque para eso cobras. Ah, bueno, ah, que está arriba. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumió paella! ¡Eso! Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a ver, estaba 20 paelleras. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Viva donde llega el agua! ¡Aaah! ¡Hacía en donde llega el agua! ¡Aaah! ¡Hacía en donde había estuvido la marea! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Es eso! ¡Ay, que se lo hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya, paín, rope! ¡ jeszcze para esta en casa! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando y ya no fui más me fui andando a con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero me de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para sevilla y ya aborrecí la playa playa trabajar en la playa que de por la mañana hasta por la noche que por ahí ya que no más recogías arena arena no fregaba más que un loco y lo que me pasó que entonces da ni como la flor ni nada tengo 45 y muy bien reservado y me podrías decir por favor cuántos días ha trabajado las lóminas las quemé de esas que me dieron cuando trabajé pero cuántos días en total más o menos más o menos de 45 años has podido trabajar un año 7 años 7 por ahí un día que no más hasta hoy de 45 años 7 años al 7 lo que me mandaba el cocinero limpiar la lechuga hacer el aliño limpiar pescado y lo que me pasó con el cocinero que me echaron ¿qué te pasó? que no te lo conté yo a ti no me acuerdo que esto fue en Chipiona entré nuevo y me dijo el cocinero ¿usted es el pinche de nuevo? sí risita ¿no? me han dicho que te diga risita nuevo ¿cuántos días va a venir? hoy estamos en mayo hasta septiembre me ha dicho Pepe ¿no? ¿y qué sabes tú hacer la cocina? limpiar el pescado fregarse el arroz o tú vas a estar aquí de pinche pero como va a ser el primer día mira vamos a fregar todo lo que hay aquí ¿eh? y ya mañana hablaremos tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo todo limpieza para mañana inaugurarlo claro mira Jesús empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina que es